Si usted siente que está a punto de sufrir un ataque de pánico, disimule. El Mambo, el programa del Centro Cultural Bordo. Arte en Estado Puro. Bueno muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos al Mambo, el programa del Centro Cultural Borda, el que nació el año pasado, pero ahora estamos en Radio Borda, que es la radio del Centro Cultural, que va a transmitir, está transmitiendo desde acá, estamos haciendo ahora una grabación. Y luego, bueno, lo compartiremos a través de redes sociales. La semana pasada estuvimos acá grabando con un compañero que tiene mucha fama en materia de radio, que es el Pío Orquesta, que todos lo deben conocer, me imagino. Javier, es un muchacho que toca la guitarra y habla bastante también. Así que bueno, la voy a invitar a Caro, que se sume, que se acerque. Carolina, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, a modo de inicio, si quieren, decimos nuestros nombres. Yo soy Sebastián y un poco voy a repartir acá el diálogo, la voz de cada uno de ustedes, pero obviamente todos vamos a decir lo que nos parece. Caro, tú le dejó hoy una propuesta y vamos a compartirla. Ok. Sebastián, entonces. Sebastián. Hola, ¿qué? Federico. Federico. Carlos. Crete. Sebastián también, Tocayo. Ah, Tocayo. Tocayo. Bien ahí. Y Carolina. Y Carolina. Bueno, también acá nos acompañan. Alejandra. Alejandra. Sí. Y? Meri. Y Meri. Bueno, bienvenidas a El Mambo. Bueno, claro. Bueno, habían rido un poco, fue unas preguntas que vamos a sacar por sorteo. A ver con qué mambo salimos. Bueno, como es radio y la gente no está mirando, le vamos a contar que hay unos papelitos envueltos, una especie de sorteo con unas preguntas enigmáticas que ha preparado aquí Carolina. Que son básicas, que son generales para conocernos, para saber, que sean disparadoras para que vamos a hablar de cosas que nos interesen. Bueno, ahí le damos la bienvenida si se quiere sumar a la operación técnica y ver que todo marche bien, que marque la línea roja. Bueno, ¿quién quiere arrancar? A mí me tocó, la pregunta es, ¿tengo proyecciones a futuro o algún interés que quiera desarrollar? Bueno, yo primero les cuento, yo estoy en un hospital de día, este, hospital de día consiste, es un tratamiento donde uno viene todos los días durante 8 horas y hace todo tipo de arte y terapias que ayudan a sanar. También tenemos terapia grupal, todos los días, menos los miércoles, hasta tenemos educación física, musicoterapia, de todo, hasta un coro también. Y bueno, yo ya estoy de alta. ¿Seguís viniendo igual? Sí, sigo viniendo igual porque me dijeron que vengo unos días más hasta que se ordene un poco el tema de la salud. Pero ya estoy en la salud, este, y los proyectos sí, tengo proyectos, afuera ya pensé en hacer, pasear perros. Ah, bien, es una tarea. Sí, me gustan los perros, me gusta estar afuera, me gusta trabajar afuera, estoy con ganas. Estar en la calle, te gusta caminar. Estar en la calle, me gusta caminar. Sí, me encanta. Estar en los parques. Callejero. Callejero. Callejero, nunca en casa. Callejero. Sí, y bueno, entonces, la idea surgió porque yo me enteré que acá hacían un trabajo con los perros, acá en los gordos. Sí, exactamente ahí, una especie de adiestramiento. Claro, había entendido que era un adiestramiento, pero no es tan formal, digamos, es más, es un poco más, juegan, se juegan, cosas así. Más terapéuticos. Sí, más terapéuticos. Yo pensé que era más, ¿no? Técnico y bueno, pero de ahí salió la idea, entonces dije bueno, si no hago la distracción puedo hacer el paseo. Me cerró eso. Me cerró eso. Eso es a futuro y bueno, y ahí tengo proyecciones de antes también. Estudio canto, estuve ópera hace dos años, canto hace cinco años. Estudio, el de ahí, tuve una búsqueda interna a partir de mi primera internación, este, que me dieron que, bueno, que busqué, me dieron que, según mi perfil tenía que buscar por el lado creativo. me empecé a buscar, hace por pintura, por escritura, por una guitarra y me di cuenta que aprendí a la guitarra para poder cantar, ahí me di cuenta que lo que yo quería era cantar. Y bueno, esos son los proyectos. Bien, estamos escuchando a Sebastián, si alguno se prende recién en esta transmisión de la radio, Sebastián nos está contando lo que le tocó a él en su pregunta y vemos que tiene una proyección a cuidar perros, a trabajar, que son dos cosas que se pueden hacer de forma conjunta. Estar en la calle, que es lo que le gusta, estar en los parques, en las plazas. Así que bueno. Sí, la idea en realidad es, si algún día puedo vivir del canto, eso sería lo que más me gustaría. Pero bueno, mientras tanto. Qué bueno, qué bueno, bien ahí. Bueno, Federico. Sí. A mí me tocó la pregunta que repartió Garonino entre nosotros, que tenía muchos amigos en la adolescencia. Yo creo que hasta adivinó que sí, porque sí, tenía bastantes, sigo teniendo. No quizás compartiendo las mismas cosas, ¿no? Porque esta es una sociedad donde a medida que creces, cada uno toma su camino. Pero sin embargo, yo no estoy resentido por la elección de cada uno. Si bien busco mediante el ejemplo y quizás mediante la palabra a veces busco demostrarles a mis amigos que se puede caminar por un lugar de mayor longevidad vital. o sea, un lugar donde se prevalezca la vida y no dañarse por, este, por, cómo podría, por los no quehaceres que cada uno tiene, ¿no? Bueno, no puedo hacer esto, entonces me resigno. Sí, sí. Y... me resigno y... parla. Perdón, ahí. El problema estudio. Sí, no, no, le voy a pedir al operador, ya que está ahí, que si me puede subir el canal 1 y 2, así toman mejor los micrófonos. Estoy escuchando sobre todo la voz, ahí está. Un poquito más. El 1 y el 2, está el marcado. 1 y 2, ahí estamos saliendo fenómenos. Bueno, entonces mis ideas, como con mis amigos de la adolescencia, fue siempre tener un lugar para juntarnos, pero que cada uno pueda hacer las cosas en conjuntas que te ofrece una sociedad justa, que es, por ejemplo, poder atenderse en un hospital público, poder ir a la universidad o a la secundaria, poder terminar eso, cada uno poder tener un lugar cómodo donde vivir, siempre eso fue a lo que se apuntó en nuestras conversaciones. De ahí a que cada uno lo logre, creo que hay un... está separado por lo que uno tiene, no tiene, le falta. Y no estoy hablando solo de lo material, también hablo de lo sentimental. Bien ahí, bien. Bueno, pasó entonces con su pregunta acá de compañero. Le voy a pedir al operador, ya que está siendo de operador, que nos baje un poquito la perilla donde dice cortina o música de la computadora. Si la puede bajar un poquito, porque no sabemos si está saliendo más fuerte la voz o la música. Ahí está, perfecto. Si? Bueno, seguimos ahora. Recuerden tu nombre a la audiencia. Carlos. Carlos. Y la pregunta que te tocó. La pregunta que me hizo Carolina es la siguiente. Tuviste pareja por poco, mucho tiempo. A ver, los caballeros decimos que no tengo memoria. Pero yo estuve en convivencia con una chica de mucho tiempo, un año, y no fue muy agradable algunas cosas. Entonces, viste, si sabés remarla o si sabés cómo viene la mano, si es buena persona, eso, es fácil. Si no, es complicado. Porque yo me entraba cuando iba al trabajo y me decían enluminado. Por algo me decían enluminado. ¿Entienden? Si. Se entienden. ¿Se entienden? Si, si. No te entraba el sombrero. Claro. No pasas por abajo la puerta. No, te pregunto bien. Si no es que me decían enluminado por cuerno. Por eso te pregunto si no pasas por la puerta. Si, pasaba. Pero dejaba la red. Dejaba la red. Dejaba la red. Dejaba la red. No, no es que dejaba las marcas, sino que no podía pasar evidentemente porque dejaba las marcas, pero yo después cuando, después de verdad o mentira, me enteraba, si no, por mi amigo, era por ella misma, se me confesaba. Ah, bueno. Cuando se me confesaba, le había una planta quebranga, la vena me hacía ahí y yo me iba. Dejaba y la dejaba a ella sola. De lo cual, cuando llegaba, ya se ve como con otro y así, no, no. Mi vida fue un desastre. O sea, que bueno, mejor. Si hubiera sido corta la relación, mejor. Si, hubiera sido corta la respuesta. Claro. Hubiera sido más corta la respuesta de explicar tanto lo del venado, lo del otro. Pero es un chiste, así que ya que estamos, aproveché. Pero a todo esto, mientras ella te lo confesaba, vos seguías estando dentro de la relación. Si. O sea, vos no la cortabas. No. ¿Dónde estaba el morbo de seguir la relación? Que yo la amaba y ella no me movía a mí. Ella estaba casada con tres hijos en Perú. Vino a estudiar la facultad, la conocí, nos pusimos de novio y al mes estábamos juntados. O sea, fue un... Fue todo rápido. Una locura. Fui sube. No sé qué le hubiera pasado a ella, qué le hubiera pasado a mí. Yo me enamoré por primera vez. Era mi novia. ¿Y lo demás qué opinan? A ver qué que... Bueno, que estas cosas pasan cuando uno por ahí no está... No está bien emocionalmente. Claro. Cuando uno no tiene la parte emocional bien resuelta, bien madura. Pasan ese tipo de cosas que nos llevan por ahí a soportar cosas que otros no soportarían. Situaciones durasas. Sí. O a meternos en lugares donde otros no se meterían. Sí, por eso me noté, al año siguiente me noté... En el ejército me llevan al Chaco y luego estuve en Haití. Que ahí aprendí a sacar gente. De atolladero. O sea, así es tan natural, esas cosas. Evacuación. Igualmente me gustaría recalcar que lo que le pasa a él, le ha pasado creo que a todo el mundo. No, bueno, tampoco de esa forma, ¿no? No sé si de esa forma. No sé si de esa forma, bueno, pero... Yo me junté, la sufrí, pero no, cuernos no tuve. Pero lo pasé. Vos no te enteraste. Como entraste. Porque le dice que los cuernos nadie se entera. Nadie se entera. No, pero por ahí... No es que me desentera. Nadie muere, la muerte nunca... Nadie sabe de la muerte ni de los cuernos. Por ahí todavía no tuve los cuernos y los voy a tener más adelante. Por ahí los tuviste y nunca te enteraste. No, yo todavía pongo las manos en el fuego que al menos de esa relación cuernos no tuve. Que la pasé mal, la pasé mal. O sea, fue la peor que tuve. Pero al menos cuernos no. ¡Gracias! 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 Los locos lindos de adentro y de afuera Se juntan en el Mambo, el programa del Centro Cultural Borda. Arte en estado puro. Si pasamos a otra pregunta Hola soy Cristian Bueno mi pregunta Es a que le tenía miedo en mi infancia Es muy interesante Es el mismo miedo que le tengo hoy Es a quedarme solo o estar solo Fui hijo único así es que Mi mayor miedo siempre fue a estar solo Como mis viejos trabajaban Los dos Tenían que dejarme cuidar de distintas casas Y la verdad que No la pasé muy bien desde la infancia Y de ahí me quedó el miedo a quedarme solo A no tener gente al lado Que me contenga O que esté conmigo para O sea gente Generalmente las personas que están alrededor mío Son medio parecidas a él O sea no se pueden quedar quietos No se pueden quedar quietos O sea con un nudo Ah lo decías eso No 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 Ah bueno bueno No no personas que no se pueden quedar quietos O como él Que le gusta hablar Y que le gusta Siempre me estuve alrededor de esa clase de gente Cristian algo que te quería contar Que aprovecho más Y me dejan el lugar Tengo un doctor que cuando le cuento Un recuerdo de la infancia Que se me pasa por la cabeza Me dice Tuviste una reminiscencia Y me acordaba que hay algo que le tenía miedo de chico Que es Entre la pieza de mi abuela El baño y el living Podés o entrar por la pieza de mi abuela O entrar por afuera A la noche me daba miedo salir al patio Y pasaba por la habitación de mi abuela Y siempre en el rincón del mueble Que estaba entre la pared y el mueble Se me aparecía Olmedo vestido de mano santa He muerto de miedo 50 veces diciendo que Olmedo no me mate Que Olmedo no me mate Bizarriisimo Bizarriisimo Tomá, te regalo mi pregunta No, no, no No estaba solo Estaba con Olmedo Estaba dejándome por la soledad Y él por demasiada compañía Te digo que si Olmedo me quiere matar Prefiero estar solo Bueno, pero te puede matar de la risa también Ah, bueno Sí, olvidaste Es lo mejor Bueno, seguimos con la siguiente pregunta Acá, la compañera Yo soy Florencia De casero fui al colegio A la normal número uno A la normal número ocho No, me tocó ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Menos te gusta hacer Y es una obligación en tu vida diaria Bueno, es un poco largo ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Lo que más me gusta hacer a mí Es Bueno, en sí soy mamá Y lo que más me gusta hacer Obligatoriamente es pasar tiempo con mi hijo ¿No? Eso ya de por sí Jugar y Entusiasma Me entusiasma y hacer huevadas Y Y nada Jugar con Hulk Y Iron Man Y todo eso Pero yo en un momento que cansa Y quiero tiempo para mí Entonces lo que más me gusta En forma personal Es cantar Estudié canto en algún momento de mi vida Lo dejé Por Hacer huevadas Porque estaba en la adolescencia Y no estaba bien emocionalmente Recurrí a parte de mis amigos Y bueno Me fui por la joda Digamos Y Estaba muy mal O sea Estaba en momentos de crisis Muy heavy Y Es como que no podía Concentrarme realmente En lo que tenía que hacer Estaba en la G Estaba en las O sea Estaba en las crisis Y las crisis las tapaba con alcohol Y Es como que Nada Me abocaba mucho a eso A tapar todo 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 Lo que a mí me pasaba Eh Qué sé yo Eh Los cortes que me hacía Eh El exceso en alcohol El problema de bulimia Anorexia Tenía 30 millones de cosas en mi cabeza Toda mi patología Que En la adolescencia Te explota mal Entonces es como que No podía enfrentar Lo que más me gustaba Porque estaba súper atormentada Entonces Lamentablemente Cuando tenés esa patología Es como que Lo que más te gusta Terminás dejándolo de lado Y es Horrible Porque en realidad Lo que más te gusta Es lo que te salva Y Lo dejás de lado Y es la mejor edad Para arrancarlo Así que dejé De más grande volví Eh Por los nervios Me saltaron temas en la garganta Los nervios me Enferman Me enfermaron todo el cuerpo Sí Donde te ocurre O sea Donde te ocurra Tuve problemas por los nervios Hasta que cuando volví Resulta que los nervios Me habían atacado la garganta Nódulos Problemas en las cuerdas vocales Inflamación Bla, bla, bla Me frustré Me puse mal Me la pasé llorando Crisis nerviosa Bla, bla, bla De vuelta tuve Porque me había Me arrancó Después me Me agarraba En mi Eh Parecias Y qué sé yo En la cara Y en el cuerpo Y dije Bueno, dejo Porque en realidad El psiquiatra me dijo La rega todo Porque al mismo tiempo Estaba estudiando Para musicoterapia En el CDC Y trabajaba 10 horas Y era mamá Un quilombo Un quilombo, sí Porque yo si no me cargo De todo Es como que no soy nada ¿Viste? ¿De qué año sos? ¿De qué año naciste? En el 86 Ah, no Porque En los del 90 Son caballos Son los de 71 Claro No, no, no Gracias, viejo No, ella es yegua Yo, no Yo, no No sé a qué viene No, no, no Porque dicen que Lo del signo En el horóscopo Chino caballo No paran de hacer cosas Yo soy tigre Ah, tigre Andrés Calamaro es tigre ¿Vos viste la película? Viste que era Borderline Andrés Calamaro Eh ¿Vos viste la película Un novio para mi mujer? Claro Cuando dice Me caigo y me levanto Sí Bueno Ah Me hiciste acordar de esa parte Eso es como una especie De Tana Ferro O No, a veces Mis amigos me cargan Pero porque no Joda Ah Bueno, escuchen una cosa Perdón, eh Pero el operador Me está pidiendo a gritos Que vamos a ir a una pausa musical Y además Vamos a cambiar La yerba al mate Por favor Y seguimos con esto Y a mí me falta la segunda pregunta Le falta la segunda pregunta De ella Y quedaron Sobraron papeles Así que vamos a sacar Una pregunta más cada una ¿Te parece? Y también podemos Rotar las preguntas Que siga este diálogo Vamos a hacer una pausa musical Y enseguida volvemos acá Estamos en Radio Borda En el Mambo Vamos a ir a la música Vamos a ir a la música Vamos a ir a la música Se conciactivo Se conciactivo Recreel Me Ir a la música Me Yo Vamos a ir Se conciactivo Recreel Me 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y estábamos con... Flor. Flor, sí, pero ¿con qué pregunta Flor? ¡Ah! ¡Eh! ¡No se va a enojar a cabo! ¡Lo desesino! ¡Lo desesino! ¡No, que pinta la tana y fuiste! No, ¿en qué menos te gusta ser? Y es una obligación en tu día diaria. En realidad, hoy por hoy, no tengo algo que no me guste hacer y que sea una obligación. Podría ser, si me voy unos meses atrás, a la época laboral, ¿no? Por llevarlo a algún lado, antes de que le agarre la crisis, el laburo que tenía. Era un laburo en un call center. Trabajaba para Movistar. Estaban... Vos eras la hija de... ¡No! 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 Todos los días. Indignos, ¿no? ¿Qué es? Porque recibir insultos o quejas. Era recibir insultos. Y amar los convenios, ¿no? Que ahí. Era decir, hola, y que te digan cualquier barbaridad. Ahí está. ¡Muera! Era... Era... Un adiestramiento juvenil, casi. Claro. ¿No? Para todos los que trabajan de eso. Sí, olvidate. Porque es el primer trabajo que figuran las listas laborales de internet. Sí, pero yo vengo laburando hace más de 10 años. Ya sé. Me imagino. Me servía para ir a un grupo... Los horarios me daban porque justo enfrente de ahí era el otro hospital de día donde iba yo. Entonces, como yo ya había terminado el tratamiento, dio la casualidad que conseguí laburo ahí. Y llegaba, daba tiempo a ir a un grupo terapéutico. Digo, bueno, redondo. Laburo acá y voy al grupo. Y vas con la cabeza vacía. Claro. Yo iba al principio estaba todo re bien. Cuando empezaron a cambiar los planes y Movistar se le dio por subir los precios al... Bueno, en realidad todas las telefónicas. Y explicarle a toda la gente por qué suben los precios, señora. Claro. ¿Usted va al supermercado? Sí. ¿Suben los precios? Sí. Bueno, las telefónicas también suben los precios. Usted tiene que entender que si sube esto... ¡Ah, pero ya no te iba! ¡No! 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 Pero yo explicándole bien. Siempre, no. Siempre re tranquila. Yo quería hacer una presentación. Él es un cliente. Vos sos el cliente que está indignado que subieron los precios y te atiende Flor. ¡Ah, no! No quiero hacerlo. No, yo te llamo. Hola. Hola. Muy buenas tardes. Mi nombre es Garay Florencia. Nos estamos comunicando de la compañía Movistar. ¿Sí? Me estoy comunicando con el señor. Federico, te agradezco. Flora, estoy haciendo mi llamado. Claro. Es lo que digo siempre. No, no, no. En este momento no puedo atender. Federico, son dos segundos nada más. Lo que le estamos acercando es una mejoría en lo que es su plan. ¿Sí? Usted va a tener menos excedentes. ¿Bien? En su plan usted está teniendo el plan suyo, es un plan viejo. Flor, te dije que tiene tres segundos. En realidad es de un segundo. Me tengo que ir volando ya. Pero usted está gastando muchísimo más en el plan que está teniendo ahora. Señor, va a estar gastando mucho menos. Tiene un plan viejo donde está pagando mucho más el dinero. ¿Qué pasa? Te digo a qué hora estoy en la casa para que me vuelvas a llamar. Acá tenemos, señor, el teléfono suyo de su casa. ¿Quiere que lo llame a su casa? Por favor, más tarde. ¿A qué hora? Decime vos a qué hora podés. Nosotros trabajamos hasta las 21 horas. Perfecto. A las 21 horas llamame. Bueno. Habrá cumplido cosas como esa, la hora de vivir. Una teatralización espontánea acá en el programa. Llamame. Te está por salir la tana, te está por salir la tana. ¿Me llamás el 30 de febrero que estoy? Y yo, sí señora la llamo, sabiendo que el 30 de febrero no existe. Pensá que esto está pasando ahora en vivo en un montón de... Seguro, sin duda. Bueno, eso era lo que peor... ¿El 30 de febrero te decía? Sí. ¿Está todo bien? Le pregunto al operador, si satura, cualquier cosa, lo bajamos del volumen general. Bueno, todo bien ya. Sí, todo bien, me dice, bueno. Bueno. Muchachos, seguimos con la ronda de preguntas. ¿Les parece? ¿Vuelve Sebastián? Seguirá a la ronda. A ver, sacé otra pregunta y la pregunta dice ¿Cómo describiría la relación con mis padres? Oh, fuerte. Fuerte, fuerte. Bueno, terapia grupal. Bueno. La relación con mis padres. Si la tengo que definir con una palabra diría poco. No llores eh. No. Yo estaba llorando el poli. No voy a llorar. Yo me crié, a ver, mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años, mi viejo se fue, lo volví a conocer a los 12 recién. O sea, de los 3 a los 12 no lo vi. Me crié con mi vieja y mi abuela y las relaciones eran conflictivas. ¿En qué año naciste? 77. 77. La relación era conflictiva con mi madre, con mi abuela, ¿no? y al día de hoy mejoré muchísimo con las terapias, con las veces que hablamos, con los doctores. Pero es una relación muy escasa, por decir de alguna forma. Es muy corta la relación. No hay una relación estrecha. Este, y con mi viejo que no me crié, que lo conocí a los 12 años, este, menos. O sea, prácticamente nada. Lo veo, hola, ¿cómo andás? Y a veces me tiro los mangos, porque ahora me estoy laburando y bueno, me tiran los mangos y le ganan bien y comemos juntos una vez al mes. Esa es la relación que tengo con ellos. O sea, poco y nada. Aclaramos que son preguntas disparadoras para que surja lo que surja y que cada uno se pueda meter a opinar, obviamente. Esa infancia, ¿no? Que contás donde, bueno, tu viejo a los 3 desaparece. ¿Qué vivías? Porque estamos hablando de la época del proceso militar, ¿eh? No, bueno, pero yo... Te recordás muy poco. En 77 yo nací, no tengo un recuerdo. Claro, claro. ¿Pero tenés alguna reminiscencia, por más que haya terminado el golpe, después del golpe? Claro. ¿Algo que te acuerdes de chico? No, la verdad. Yo tengo recuerdo de bebé, por ejemplo. No, la verdad que no. Mi vieja me dice, ¿cómo puede ser que te acuerdes de tal y tal casa si vos eras bebé? Vos en que no naciste. Pero yo me acuerdo, en 86, pero yo me acuerdo de casas de colores de olor. De esto, del otro y mi vieja no lo puede creer. Me dice, pero Florencia vos eras bebé o tenías un año, dos años. Yo te estoy diciendo que me acuerdo y nadie me lo contó. Y me dice, no, está bien, te creo porque estás dando datos específicos. Tenías... Mientras llamaba al 911 pidiendo una ambulancia a un cliente. ¿En qué barrio estabas? ¿En qué barrio estabas? Nací en Ramos Mejía, pero toda mi vida viví moreno. Ah, moreno. Toda mi vida, hasta hace 5 meses viví moreno. Ahora te voy a dar acá para las calles de la del hospital. Está bien. Acá con Montserrat. Montserrat. Sí. Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno. A mí me dicen, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Escribir, dibujar, leer, escuchar música o leer el diario. Yo creo que las 5 cosas me gustan de la misma forma. Pero si tengo una preferencia caprichosa es la música, ¿no? En algún momento dicen que la música es como el deporte o como una relación sexual donde uno del cerebro libera una sustancia química que se llama endorfinas. Exacto. Y yo creo que al tener el instrumento siempre en casa, o sea por mí o de un amigo o de estar en algún lugar donde hay un instrumento, creo que con lo que más me acostumbré, que me perdonen mi mujer, es a liberar endorfinas con la música. Exacto. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, nada, eso. Creo que si tuviese que elegir, si nos quedáramos solos en una isla, le diría, mi amor, por un disco. Flaca. Claro. Claro. No me clave. Listo. Claro. Y... Mirá, hay una frase del último CD de No te va a gustar que se llama Religión Pagana, que dice Mueve, une, sana y calma, música llenas mi alma. Y es verdad, o sea, sana, calma, llena. Desde el aspecto de donde lo mire. Por eso está también la musicoterapia. De hablar. Así que tenemos un grupo que les gusta mucho la música acá. Sí, 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 sí. Un grupo musical tenemos. Sí, 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 sí. Yo quiero probar la musicoterapia alguna vez. La musicoterapia, más o menos, te explico chiquito. Es... Por medio de instrumentos, por medio de grabaciones, se hacen diferentes ejercicios. Por ejemplo, se puede hacer... Sí. Crear un... Música. Sí, música como la que está haciendo en el celular, que no lo puedo apagar porque... Este... Se pueden hacer ejercicios como por ejemplo, tomar una melodía y a partir de la melodía, no sé, de León Gieco, escribir tu propia letra y poner tu letra dentro... Genial. Por ejemplo, ¿no? O agarrar 20 instrumentos y entre todos, entre 20 personas hacer una melodía o un ruido, ponele, y colgarte en ese ruido y quedarte un rato haciendo tipo batucada entre todos, uno toca el bombo, otro toca la... el toc toc, otro toca la guitarra, otro toca... Una zapada. Claro, una zapada improvisada entre 20, ponele. Claro. Y cosas así. Yendo, yendo algo más, más para el lado médico, por ejemplo, hay chicos que tienen, por ejemplo, problemas en el cerebro, ¿no? Sí. Tienen tumores en el cerebro, tumores cerebrales que les impide tener movimientos motrices. Sí. Con la musicoterapia le ponen música de fondo y utilizan distintos instrumentos y los chicos a los meses o al tiempo largo logran tener movimientos por la vibración del movimiento y de la música. Entonces son movimientos muy sutiles, pero el músculo logra moverse, ¿sí? Y eso está bueno porque es otro tipo de terapia que se está utilizando mucho y por este tipo de lo que él contaba, ¿no? Liberación. Liberación que pasa mediante la música, estos chicos pueden volver a tener movimientos que antes para los médicos. Era impensado. Impensado. Impensado, imposible que puedan llegar a tener. Y se utiliza también con los chicos Down para la integración entre ellos. Juegan porque se aíslan mucho. Entonces, mediante los juegos con la música, se empiezan a juntar, se empiezan a juntar y mediante con los juegos de la música, de repente, cuando te querés acordar, son diez nenes jugando todos juntos y todos interactuando. O sea, que algo significa esa melodía en la audición. Exacto. Lo utilizan para lo que es la interacción, claro, que interactúen los niños. Se debe sensibilizar en algún sentido el auditivo. Exacto. Y por ejemplo, por último, el último ejemplo, lo que son los abuelos con Alzheimer, ¿no? Que no recuerdan sus nombres y demás, muchas veces van a centros de abuelos con Alzheimer en geriátricos, ¿no? ¿Dónde atrás se trata? Ponele. Específicamente, abuelos con Alzheimer, se toca la guitarra y se recuerda el nombre de cada uno y hacen canciones con los nombres de cada uno para que los abuelos recuerden los nombres de los compañeros. Entonces se da una canción. La, 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 fulanito se llama Pablito y el otro se llama Marcos y la, 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 Florencia, Jimena, cosas así. Ah, genial. Genial, genial. Entonces van haciendo toda la ronda uno por uno y cada uno se va recordando el nombre con la canción, ¿me entendés? Flor. Porque ellos no recuerdan el nombre de cada compañero. Me debo imaginar que... Y eso ejercita la mente. Claro, porque me imagino que al estar como en un tratamiento donde pensás que solo te va a atender un enfermero o un médico y que de repente venga una persona con una guitarra y empieza a tararear tu nombre, debe despertar como una inmunología, ¿no? En el cuerpo de esa persona, digo. Es que es hermoso. Debe ser bueno. Ese es hermoso. Simplemente es hermoso. Bueno, yo quería agregar una cosita más. Yo hace poco, yo no lo practico, mi profesor de canto practica lo que es cuencos tibetanos. Muy buenísimo. Y le dije, che, ¿cómo es? Le pregunté, ¿no? Y me puso el cuenco atrás y me lo hizo sonar y me vibró todo el cuerpo. ¿Qué es un cuenco? Un cuenco es una especie de jarro, como un plato profundo de bronce, no sé qué material es, que lo traen del tibet. Hay distintos materiales. Lo traen del tibet. Y claro, lo sostiene y lo golpea. Y esa vibración te atraviesa el cuerpo y te hace vibrar todo. Y es impresionante, o sea, que la música, no solo la música, sino que el sonido, es algo terapéutico también. Nosotros vivimos a través del sonido también. Es mucho más profundo, ¿sí? Muchachos, los invito a hacer una nueva pausa musical. Le voy a pedir a Maxi, que hoy nos está dando una mano en la operación técnica, que se elija un tema. Hacemos una pausa musical. Estamos ya a punto de entrar en el último bloque, cumpliendo casi... Quedan dos preguntas. Quedan dos preguntas. Bueno, sí, sí, vamos a seguir con esta misma... con esta misma lógica. Hacemos la pausa musical y el último bloque hacemos estas preguntas que quedan y nos despedimos. ¿Les parece que cumplimos una hora de radio? Qué genial. Todo un logro. Y vamos a ir mejorando, ¿no? La semana que viene haremos otra cosa. No sé, depende de las ganas que tengan y la propuesta que pueden traer también, obviamente. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Qué le pasa a Lupita? No sé. Qué le pasa a esa niña? No sé. Que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila Su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá Que sí, que baile esa niña, que baile Lupita Que quiere bailar, mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé Que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila Su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá Que sí, que baile esa niña, que sí Que baile Lupita, que quiere bailar, mambo, sí, sí, sí Ah, mambo, 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 sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bien, ahí estamos, me avisa, en la operación técnica lo tenemos a Maxi Sí, estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Borda Aquí en Radio Borda, en los estudios Hoy invadido, ¿sí? Somos un montón acá Se empieza a sentir un poco el calor Ya se acabaron los mates Y estamos en el tramo final del programa Este programa especial, como el que hicimos la semana pasada Con otros compañeros acá Y bueno, en esta idea que nos propone hoy Caro Hay un par de preguntas por contestar Que salieron al azar ¿Y querés vos seguir con...? Sí, sigo Dale Prepará el chan Bueno, yo me llamo Garros y la pregunta que me toca ahora, que es la segunda Es como era la relación de mis compañeros Era temeroso, yo me juntaba con los que no hablaban Y cada vez que había un problema Me decían Porque yo hacía boxeo, artes marciales Me decían, vení, yo mandé con la mano Y arrastraba a uno, arrastraba al otro O nos agarraba un trompante, era otro salón Y era yo el caballo de batalla Entonces, como a mí me tenían una persona ruda Me echaron de una escuela Voy a otra En la siguiente, lo que hago Porque ya me dijeron poder los profesores Es agarrar, patear la puerta Ponerme de costado Agarrar la granada de bala el timógeno Y rotarla sobre el piso Cuando rota Empiezo a escuchar los dentos de la gente que sale ahogando y sigue vomitando Entonces empiezan a correr Y yo atrás corriendo para que no me vean Que es el que voy a lanzar la granada Así salón por salón Hasta que llegué a la dirección Llego a la dirección El oficial que está afuera no está esperando Es Nelson de los Simpsons Entonces agarro Es el chico rudo Agarro, lanzo otra granada Y me ve la directora y me dice ¿Usted qué está haciendo? ¿No? ¿Nada? Y reviento a la granada atrás Estoy tirando un crayón Me dice, está suspendido No, mejor me echa Está suspendido Bueno, sigue La discusión sigue un minuto Resulta Que también había arrojado a una en el salón de profesores Lo cual, los profesores estaban todos que querían echarme la dirección Ahí fue la segunda La tercera La tercera Eran dos bandas Estaban peleados entre el séptimo Y el octavo Yo pertenecía al séptimo Y yo también en el octavo Claro, venían siempre a robarnos la plata O a empujarnos O que querían ser de ellos primero los actos O se abandenados Siempre Un clombo había Entonces, yo me encargaba De solucionar Agarrabamos dos palos Y a la vuelta de la escuela Peleábamos a muerte A ver quién era el que caía Viste Y siempre he aguantado He terminado los ojos morados En una nariz Pero nunca me han derribado Y yo sí he derribado unos cuantos Mándome al hospital Hoy por hoy ¿Cómo te lo planteás? ¿Eh? Hoy por hoy ¿Cómo te lo planteás? Hoy por hoy ¿Te parece divertido? O sea, está bien Ya, pasó esa época Pero no, no, no lo harías No, yo no lo hago Bueno Muy bien Pero igual Te sigo contando Dale Pasé Pasé Esa creo que era la cuarta Quinta escuela Creo que era la cuarta Quiero un trofeo No, quiero un trofeo Si es por él Él quiere un trofeo Quiere todo Si es como Después de eso Fui a una escuela Donde caían todos los regos ¿Qué pasa con esa escuela? Ahí caían todos los regos Es Ya era el último Esa era la capelucita roja Dice No, es Yo era ¿Qué cosa era? Utiliza los regos O sea Hoy por hoy Utiliza la palabra Los regos Ahí han todos los regos Dice Pero no Yo hoy por hoy No lo hago más Te dice No, no, no Yo te fui rego No, no Que bueno No, por eso Me sacan lo quitado Antes que me reconociera Entonces Ponele Yo me enfrentaba Se ponían las dos profesoras Y me decían Bueno Vamos a hacer un juicio Un juicio es el siguiente Usted carnal está acusado de hacer destrozos en la escuela De dejar noqueado a uno De mandar al hospital al otro De romperle de costilla a otro Bueno Ya está Ya sé mis cargos Lo conozco porque ya lo hice Y lo reconozco Bueno Y usted que es el señor perfil Es el carnal Entonces cuando yo me acerco Agarra el pupitre Si no la mesa Que me da un pupitre Porque eso me da un pupitre Y empuje Y se quedó La pierna de la profesora Clavada Contra la mesa Salí Re caliente Mis amigos atrás Y yo No me pará Resulta Que yo no conocí A la directora de esa escuela Pero que rompiste Le rompiste dos piernas Entonces Una No pero La otra vuelta Contaste otra vez Otra negrita No Pero esta tira También la rompiste La pierna Pero fue otra pierna Pero la otra Era la de Después de eso Viene la directora Pero esta también Le rompiste la pierna Viene Viene la directora Estás del lado Equivocado de la mesa Te cuento Ah cierto No no Contá Contá Viene la directora Yo no la conocí La directora No también No me la conocí La directora Entonces Cuando yo llego Me viene alguien Agarra de los hombros Piña En el medio del pecho La oveja Pega un grito Rota Y caiga al piso Y caiga gritando Claro Y yo digo ¿Quién es? Y me la iba Para tirar en la cabeza Cuando me la voy A levantar Para darle en la cabeza Me agarran Entre tres Me tiran Al piso Y me dicen ¡BOLUDO! LA DIRECTORA! Y ahí me chate Después me hicieron hacer un plan fitness ¿Quién se pegó en el pecho de la señora? Yo le pegó a la señora En el pecho Ay Dios mío Después de eso Me hicieron hacer un plan Donde yo me presentaba Me daban otra cosa Oficial Oficial Espere que termine el programa Oficial Puede esperar un segundo Es un toque nomás Responde a mi pregunta Y la se lo llevo Después de eso Por mi O sea Por meldito eres Iba Y mi forma De mandar a mis compañeros Y de mandarlos a la mierda Y de tenerlos en los cortos Mi mamá decidió Mandarme a Al Chaco Al Inpenetrable Y tenerlos en los cortos Sí Al compañero Para que responda Lo que queda La poca voz que me queda Bueno ¿De qué trata la pregunta? La pregunta es Bueno Recuerdo Soy Cristian Tuvo alguna inserción laboral Y cuál Bueno Me mató La frutilla al postre Tendría que haber sido él Yo no le pegué a nadie Trabajé Tuve varios trabajos El último fue en un laboratorio Del cual renuncié O va Me echaron Pero la idea era irme Porque Yo vivo en Ezeiza Y el laboratorio Estaba en Pilar Y era muy poco tiempo El que veía a mi familia Claro Más que nada a mis hijos Que los veía durmiendo Prácticamente Claro Y los fines de semana Imaginate que no quería salir Me la pasaba todos los días Viajando Me decían Vamos a No sé Tomar mate A la laguna San Vicente No vayan ustedes Yo no quiero manejar más No quiero No quiero dar más vueltas Y hasta que un día me harté Y dije Quiero tomarme un año sabático Acá está mi esposa Me dijo Bueno yo te banco Tomate el año sabático Quiero oso Me tomé dos años sabáticos Uno estoy acá adentro Así que Uno de los cuales Me trajo acá Pero Por eso No le quebré la pierna a nadie No sé qué Hubiese sido él El de la última pregunta Así que Gracias Muy buena pregunta Acá quedó uno Que va a ser cortito Hola Me llamo Florencia De vuelta No Que puede ser una pregunta general Que cada uno puede contestar cortito Si quieren Porque estamos sobre el final del programa ¿Te parece? Dice Cuando era un niño ¿Qué te gustaba jugar? Al rango Al rango Amaba jugar al rango Que era el rango El 14 La perdí 15 La empate Ni se la encontré Dice No Dice No Dice Dice Por encima No Claro Cuando te agachás Yo tenía 5 juegos Más o menos 5 Antes de que llegue el Sega ¿Se acuerdan del Sega? El Atari Sí El que llegó antes La Playstation Bueno Family Ah no Entre el Family La Playstation Estuvo el Sega Después también Teníamos con el Con el 1 a 1 Venían de China Las pistolas Así que jugamos a las pistolas He roleado Llegando en roller Yo también andaba en roller Andaba en roller En bicicleta Íbamos a todos lados Íbamos así Y la bicicleta La que no me quería olvidar Que había un programa En la computadora Pero vos eras re electrónico Sí Era electrónico Yo quise sacar un tema Re barrial Viste Y sacó todo electrónico Era muy biónico Y en ¿Qué edad tenés? 23 Había una Una Un programa Que salió En el Windows 95 Que era el de mapas De la provincia de Buenos Aires Y de la ciudad de Buenos Aires Imprimíamos los mapas Para perseguirnos Con las bicicletas Bueno ¿En qué zona vamos a estar? Y era de esas zonas Y nos íbamos buscando Con la bicicleta Pero Una adrenalina Estaba bueno Tenemos jefe Tenemos jefe Ese papel En el año 96 Y 97 Grande Yo me divertía Que te andas con el de comprimido Bueno Dejá de contar tus cosas Que son regresivas Por favor Yo me divertía con el de comprimido Tiraba Aguante la rayuela Aguante Aguante La bicicleta La bicicleta La soga Los roller Y el rango Y salir a la calle Y que no haya inseguridad Carajo Para finalizar No, nada Sotamos las preguntas Para finalizar La idea era esta De ir a un espacio Y a cualquiera Que con las preguntas Podamos cada uno Conocerlas un poco más Y que también La audiencia Nos va a conocer A la gente que vivimos acá A cualquiera pueda acercarse Al programa del Banco Y al Centro Cultural Y bueno Le pasamos a Sebastián Que va a felicitar Es que eso no diría No, está bien Está bien A mí me gustó La propuesta que trajo hoy Caro Que ojalá se repita Con ustedes Con otros Con otras preguntas también Porque la idea es esa Que sean preguntas disparadoras Para contar cosas Que sentimos Que nos pasaron Que nos pasan ¿No? Porque siempre nos recuerda Que traen un montón de emociones Y a veces Son muy sanadoras ¿Vos querés decir algo? Fede Sí, bueno El sábado estuve con una banda Que vino acá a la radio La semana pasada Y dejó estos tickets Así que les quiero repartir Uno a cada uno Porque fue muy grata La recepción que nos tuvieron Fuimos con mi viejo Y con mi primo ¿Es que el nombre? Manija Se llama la banda Nos desplegaron El disco nuevo Que salió el sábado Así que No me quería Quedar con las ganas De repartirlo Entre los chicos Bueno Y antes De irnos con un tema De manijas Para el cierre Un aplauso Para todos ¿Te parece? ¿Te parece? Y se repita Muchachos Bueno Le vamos a pedir Agradecer a Maxi En la operación técnica Hoy Que nos ponga el tema Del final Y gracias a todos Nos vemos la próxima semana En el Mambo Nos escuchamos Tiene las antenas Mi televisión Pues hace sentido contrario Ya te miente También lo hacen los diarios Limpian la señal del dial Mientras todos duermen Planifican de que lado Te limpian el cráneo Calientan a la audiencia Con titulares de muerte Y si alguien no paga el día Lo mandan al frente Tienen al gobierno De turno Entre los dientes Y si se les escapa ¿Dónde? Con misiles Vas a ahogarte En tiempos de desinformación En la nueva ciudad Que bombita policía Si se encarga De sacar a la gente De la vereda Y pasarla A la de enfrente Vas a pagar Un lindo precio inmobiliario La burbuja Tiene un lindo precio inmobiliario ¿Cuánto crees que vas a durar? Evitando barro que la noche pasa Y no te muestran los diarios Y los pibes van a seguir Mirando los televisores Es la vidriera Con su esperanza partida Con su lento de ida Es así La culpa es del presidente Pero es también del perejil Si es así La culpa es del narcotraficante Pero también es del aguacil Y si es así La culpa también Es de la iglesia Que te anestesia Es problema Del que la paga Del que la deja Del que la perdona Del que la abandona Del colgadito Desentendido Que hace reflejos En una bola De los pendejos Que se malgastan Tres meses por semana En un patronal Del individualismo Materializándose En cada una De las personas Y los pibes van a seguir Mirando los televisores En la vida Con su esperanza partida Con su lento de ida Y los pibes van a seguir Mirando los televisores En la vida Con su esperanza partida Con su lento de ida Y los pibes van a seguir Mirando los televisores En la vida Con su esperanza partida Con su lento de ida